Y para los amantes del séptimo arte, aquí están las recomendaciones cinematográficas de la semana en nuestro segmento críticas del cine. El Apolo 17 fue lanzado el 17 de septiembre de 1972 y fue la última misión tripulada a la luna. Lo que verán en esta película titulada simplemente Apolo 18 es una cinta morbosa, hecho a modo de falso documental. El film expone imágenes de tres astronautas que descubrirán un secreto militar histórico y la explicación del por qué no se envió otra misión a la luna. Apolo 18 no es un filme terrible, pero tampoco es uno bueno, no asusta, es rutinario, el estilo testimonial es distrayente y el alien malvado de turno es completamente ridículo. Todo esto podría haberse mejorado bastante si la hubieran rodado de manera estándar, pero quisieron hacerse los graciosos y el tiro les salió por la culata. A lo sumo es un filme típico de cable, al cual decidieron estrenarlo en el cine para ver si recaudaban un poco más a costilla de los inocentes que pasaban por la puerta de la sala. Se engancharon con el afiche y decidieron entrar. Lo bueno, las escenas de la llegada a la luna y el primer paseo lunar en el que descubrieron un sorprendente e histórico secreto. Lo malo, todo fantástico de la cinta suena a lo mismo de siempre. Puntuación, un lente. Operación Regalo Es una película sobre la Navidad, destaca los avances en la tecnología en las actividades del Polo Norte y revela cómo Santa Claus y su ejército de elfos entrenados hacen regalos que los distribuyen por todo el mundo en una sola noche. Sin embargo, cada operación tiene un margen de error. Se considera aceptable si uno de los 600 millones de niños que tiene que recibir un regalo de Papá Noel en Navidad se pierde, o todos lo consideran así, menos una persona, Arthur. Arthur Claus es el hijo inadaptado de Santa, que ejecuta una misión de novato no autorizada, conseguir el regalo que deambula por el mundo antes del amanecer de Navidad. Lo bueno de esta película es la animación, está atravesando un momento inspirador. Las nuevas tecnologías permiten que la imaginación sea el único límite posible. Lo malo, la versión en castellano hace estragos. Hay confusiones geográficas que no es muy claro si provienen de la película original o la traducción. Es por esto que le vamos a dar como puntuación 1, 2, 3, 4, 5 lentes. ¡Táncer! ¡Táncer! ¡Cómo se llama! Chicos, espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos hasta la próxima semana, pero recuerden que pueden estar pendientes de todas nuestras promociones en nuestro fanpage de Facebook para que se den cuenta de todas las sorpresas que tenemos preparadas para todos ustedes. También, si tienen alguna sugerencia y comentario, pueden hacerla llegar a nuestro correo info arroba nicapaparazzi.com También pueden visitar nuestra página web www.nicapaparazzi.com Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores quienes hicieron posible este programa Evoizer Solution, Conola DJ, Radio Mi Preferida, Tiendas Quicksilver y Hotel Contempo. Así que chicos, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!